¿Cuándo empecé a hacer teatro? Pues a los 10 años. Fue un juego, pero quizás sí se abrió una puerta, tanto al exterior como dentro de mí, que me estaba marcando un camino. Y ahí mismo, en el rodaje, con 6 años, me di cuenta que estaba como pez en el agua. Más que una llamada, dije, este es mi sitio. Yo le dije esa noche a mi profesor, que don Antonio, si el teatro es esto, yo ya no puedo hacer otra cosa. Pero cuando salí, yo he dicho que fue la primera vez que salí a hablar a un escenario. Pues no, porque cuando salí no pude hablar. Es lo mismo que siento ahora. Un respeto enorme. Encontrarte con el público, la presencia del público, realmente era muy impresionante. Y hoy en día me sigue pareciendo impresionante. Cada vez que sales a un escenario y tienes que defender una obra, sabes que ahí está el público que forma parte del espectáculo contigo. Yo creo que he sentido siempre, no lo mismo, desgraciadamente, porque han pasado muchos años. Pero sí una especie de comezón extraña cuando uno sale al escenario. Anécdotes, es que hay un montón, porque cada vez que haces una función de teatro... Yo estaba muy embarazada y me hice pis en el escenario por un ataque de risa. A mí me gustaría felicitar a quienes se han dedicado a salir a un escenario y empezar a contar. Así que, gracias por participar, porque vosotros sois el sentido que tienen estos premios. Pero todos los que habéis participado en esta edición de los Premios Juegos, todos, todos soy ganadores. Y enhorabuena, he visto trabajos increíbles y me conmueve que siendo tan jóvenes como sois, tengáis ya el amor y la pasión por el teatro. Bueno, a todos os felicito con todo mi corazón, porque me habéis hecho reír, llorar, emocionarme. Ha sido veros, ver vuestros trabajos como miembro del jurado, ha sido maravilloso. Y de verdad que os doy las gracias, gracias por dar tanto corazón al teatro. Yo les animo a que continúen haciéndolo, les animo a que vean la vida a través de los ojos del teatro. El teatro es liberador, es pensamiento, es vida, es libertad.